A ver lo que dejaba la final entre un equipo joven, el de Francia y uno experimentado, pero no en este tipo de batallas. Hablo de Croacia, experimentado desde la edad y desde el rodaje de sus futbolistas en Europa, pero no en este nivel de competiciones. Los franceses tienen experiencia, algunos, aunque la mayoría también jovencitos, entonces era un choque de estilos. Y ahí está Griezmann, a mi entender uno de los mejores de la Copa del Mundo, más allá de que el premio ayer se lo dieron a Luka Modric. Y este equipo croata que quedará en la historia, sin lugar a dudas. Ya haber metido a Croacia en la final del Mundial es válido como para ser recordado por siempre. Difícilmente se vuelva a dar esta situación para ellos y quizás por eso también cierto fastidio en el final. Modric y Loris los capitanes, muy bueno el arquero de Francia a lo largo de todo el campeonato. Y la cuaterna argentina con Néstor Pitán, el misionero, desde el arranque. Y en el arranque mismo las primeras opciones van a ser para Croacia, que dominó en buena parte el juego. Esta por ejemplo con un remate largo que no va a alcanzar a dominar dentro del área. Uno de los mejores jugadores, protagonista, Iván Perisic. Protagonista en todo sentido será Iván Perisic. Tiro libre para Francia. Le pega Griezmann, desvía la pelota Mario Mandzukic y es el 1-0. Gol en contra. ¿Qué nos explicaban ayer? Que no hay offside o por lo menos no se determina porque hay un software que lo mide. Y en esto el software no falla. Nos explicaba anoche Fernando Espinosa. O sea que si no lo marca el software es porque no hay offside. Es lo que ayer nos marcaba el árbitro en cuanto a la tecnología nueva del bar. Así como cuando la pelota pica, que decimos pico adentro, pico afuera. Bueno, ya no se discute más porque también tiene un chip. ¿En quién se desvía la pelota? En Mario Mandzukic, es gol en contra. Alcanza a desviar la pelota el delantero de Croacia y pone el 1-0. Que aquí pelea el balón justamente y le va a quedar gran gol este. Muy bonito. Muy buen zurdazo de quien va a ser triste protagonista de la escena, Iván Perisic. Acá con la alegría del gol. La baja vida acomoda Perisic y clava el remate cruzado el hombre del Inter de Italia. Una buena maniobra ante la chica de Canté. Y la definición cruzada para poner el 1-1. Croacia da igual a igual. Y Croacia que llegaba con un partido más que Francia. Porque recordemos que jugó todo tiempo suplementario. Y si uno acumula los minutos dan exactamente 90. Y aún así corrieron más que los franceses. Y sí, lo que tiene Francia es que es un equipo compacto y lleno de figuras. Penal. Y acá la discusión, ¿no? Y acá la aparición en escena del árbitro argentino. Porque en primera instancia Pitana no la ve. Pero para eso está el bar que le dice, venga y revise. Y cuando uno ve la imagen, está la mano de él. Está la mano. Se puede discutir, sí, obviamente. Pero, ¿qué dice la regla? Que cuando se amplía demasiado el espectro con la mano y se evita justamente con eso que la pelota pase. Se tiene que sancionar como penal. Y la dudó Pitana, ¿eh? Porque fue al costado, la miró, se tomó todo el tiempo. Parece una eternidad. En realidad tardó un minuto 40 en decidir. Es más, se retira por un momento de la pantalla, encarándose a la cancha y se vuelve. Como que le queda alguna duda, dice, la quiero ver una vez más. Yo digo que es casi como un gesto reflejo, pero mano al fin. Y penal para Francia. La chance para Anthony Griezmann. Y le pega muy bien el hombre del Atlético de Madrid, dirigido por Simeone. Elige el palo derecho del arquero Zubasic, que venía de atajar penales en las diferentes etapas previas de Croacia. Pero acá nada puede ser. Le pega igual que contra Argentina. Si le adivinan el palo, se lo atajan fácil. Pero no le adivinaron el palo. Así que mérito de Anthony Griezmann. El muy buen futbolista. Líder absoluto. Sacó chapa de liderazgo que yo no le veía a Griezmann. Una posibilidad para Rebic en Croacia. Y atención que empieza a correr Mbappé. Define y tapa. Zubasic. Chances de ir y vuelta. Estaba hermoso el partido. Modric. Atención con esto. El reclamo encendido de un grupo de mujeres. Las Pusirriot. Tienen un grupo musical en Rusia. Que se dedica a protestar contra las políticas de Putin. Y contra el machismo en Rusia. La posibilidad del gol para Pogba. Y define. Si hay alguien que merecía hacer un gol en la final es este muchacho. Otro líder absoluto de Francia. Queda tapado el arquero de Croacia. Va contra el otro palo. Casi que no ve el remate de Pogba. Miren. Totalmente tapado. Se corre Giroud. Giroud es el 9 indiscutido de Francia. ¿Saben cuántos goles hizo en el Mundial? 0. 0. Y es el 9. Y no se discute a Giroud en Francia. Y Mbappé. Acá sí le doy algo de responsabilidad al arquero. Porque si bien Mbappé elige bien el palo. Es como que el arquero va cayendo en cámara lenta. Y no se tira. ¿No? Fíjense. Me parece que piensa que le va a pegar al otro palo. Y ya cuando quiere volver sobre sus pasos. Imposible. Bien por Mbappé. Que también cierra con 19 años una copa del mundo memorable. Mbappé ni siquiera había nacido cuando Francia fue campeón del mundo en el 98. Qué loco. Todavía no nacía este joven jugador de tan solo 19 años. Y el blooper del Mundial para que la final fuera redondita y tuviera todo. Miren lo que hace Loris. Todo mal el arquero de Francia. No, no. De este hombre, Deschamp, que es el tercero en la historia de los Mundiales en ser campeón como jugador y como técnico. Fue campeón en el 98 como jugador y ahora como técnico. Iguala a Lobo Zagalo, técnico y jugador de Brasil. Y a Franz Beckenbauer, técnico y jugador de Alemania.